Hola, para terminar el tema de Git, vamos a hablar de repositorios remotos. Ya sabéis lo que son esos repositorios que están ubicados en un servidor externo y al que moveremos el trabajo una vez que lo tengamos terminado en local. Hablábamos de las dos opciones, GitHub y GitLab. La diferencia fundamental era que GitLab lo podía instalar en mi propia empresa y no tenerlo en una web pública y por el resto pues bueno tienen distintas características de cantidad de usuarios, de tamaño, pero funcionaríamos igual con los dos. Podemos tener repositorios públicos y privados pero siempre alojados en la nube. Siguiendo el gráfico que habíamos visto al principio pues son estas las operaciones que vamos a hacer. Push será la operación de enviar los datos al repositorio remoto y Pull será será la contraria, la de traerlos del repositorio remoto a nuestro espacio de trabajo, las ramas que tengamos en el repositorio público. Entonces lo que tendremos que tener es una cuenta en GitLab o GitHub. Ahí crearemos un repositorio. Una vez que lo tengamos creado tendremos una URL y lo vincularemos con nuestro repositorio local con esta instrucción, git remote add origin y la URL. Origin es el nombre al que luego nos vamos a refirir aquí. No es una palabra reservada, podríamos utilizar cualquier otra pero es muy típico utilizarlo. Tenemos algunos comandos pero las operaciones básicas que vamos a hacer van a ser la de push, git, push, origin y la rama y en caso de que sea la rama master pues sería la rama master. Y luego también podremos bajar información. Bajar información serían dos comandos, el git fetch y git merge. Pero como lo habitual es hacerlas las dos juntas pues lo que solemos hacer es un pull, git pull origin master. Siempre origin es esta palabra que hace referencia al repositorio remoto y tendríamos una operación que seguro que os suena el clone, el clonar, que es hacer todo el proceso de una sola vez, crear el repositorio y traernos toda la información desde el repositorio remoto. Así haríamos git clone, la URL del repositorio y el punto hace referencia a la carpeta actual en local. Vamos entonces a hacer estas operaciones. Ya estoy en mi cuenta de github aquí, no tengo ningún repositorio y lo primero pues será crear uno pulsando new, le damos un nombre, una descripción, pruebas del curso de git y vamos a decir que es privado y con esto ya lo podríamos crear. Y esta va a ser la URL que me va a hacer falta para hacer la vinculación en local, la copia al portapapeles y ahora aquí creamos el repositorio. Nos vinculamos con el repositorio remoto, con la URL que copiamos. Bien, vamos a ver en qué estado está el local. Tenemos que hacer un primer commit. Y ahora ya sí podríamos hacer un push de este contenido local. La primera vez nos va a pedir las credenciales en github y ya está el push hecho. Si quisiésemos hacer una nueva rama pues haríamos como siempre. Vamos a hacer el proceso local y luego la subimos. Recordad que era git checkout menos b para hacerlo todo una vez. Nueva rama. Creamos un nuevo archivo, por ejemplo. Nueva rama. Y ahora lo que haríamos sería subir esa nueva rama. Git push en origin, siempre origin se refiere al repositorio remoto. Nueva rama. Y ya está creada. Si vemos nuestro repositorio pues bueno nos informa de que acabamos de crear esta nueva rama. Y ya vemos aquí en la rama master. Y si cambiamos a nueva rama pues vemos los dos archivos que tiene. Esta sería entonces toda la parte de subir información. Bien, para hacer el proceso contrario vamos a borrar todo. Como que no tenemos nada. Incluso la carpeta git. Y haríamos el proceso contrario que sería el de traernos un repositorio remoto. Entonces simplemente haríamos un git clone y veríamos que nos ha creado, bueno nos ha creado una carpeta, pero que nos ha creado el contenido completo. Si yo hago ahora me cambio de rama. Bueno, vemos que estamos en esta nueva rama y todo en su sitio. Y con los cambios que se vayan produciendo en remoto pues podría hacer pull de los mismos para atrérmelos a local. Bien, un último aspecto del que podríamos hablar es de las pull requests. Esto no es tanto el trabajo en local como las peticiones que nos pueden hacer colaboradores para incorporar contenido a nuestro repositorio. Bien, aquí veis un poquito un gráfico que lo explica bastante bien. En local construimos, hacemos add, hacemos commit y hacemos merge y este es nuestro repositorio. Pero ¿qué ocurre con el resto de los colaboradores? Pues lo vemos en azul. En azul los colaboradores clonan, añaden nueva funcionalidad, lo suben a su repositorio local, pero luego con esta pieza nueva que han hecho, lo que hacen es una pull request. Es decir, nos dicen, oye, queremos integrar este nuevo proceso, estos nuevos archivos en tu repositorio y somos nosotros los propietarios los que tenemos que hacer el merge. Vale, tenéis que hacer la tarea 4-5 y bueno, aquí tenéis un último paso de hacer una pull request entre vosotros. Vale, hacedlo por parejas o como queráis. Vale, y con esto quedaría terminado esta parte de repositorios remoto. Bien, y el último apartado sería el control de versiones con NetBeans. No va a aportar nada nuevo, son todos los conceptos que ya hemos visto. Pues bueno, vamos a ver, como ya comentamos al principio del tema, que hay muchos clientes gráficos y NetBeans y los IDEs, pues van a ser clientes gráficos para no tener que usar otra herramienta y desde donde estamos escribiendo, compilando y probando nuestro propio código, pues ya poder subirlo directamente. Entonces, si entramos en NetBeans, lo primero para hacer que un proyecto esté sujeto a versiones, pues podemos hacer botón derecho, versioning, que bueno, ahí no lo estáis viendo que sale fuera, Initialize, GitRepository. Y en Team también lo tenemos, Git, Team, Initialize. Vale, esta sería la primera operación para decirle que está bajo el control de versiones. Seleccionamos el directorio, que ya nos lo marca el por defecto al haber estado sobre el proyecto. Bien, y nos va a añadir una serie de placas o iconos aquí, siempre con el estado en el que esté el proyecto. Vale, no tiene ninguna complicación. Lo que nos interesa siempre es conocer los comandos y eso los conocemos. Entonces, si vais a Team, ahora ya estamos bajo Git, pues vais a ver que vamos a tener los mismos comandos de los que hemos estado hablando hasta ahora. Vamos a tener el ADD, vamos a tener commits, vamos a tener checkouts, trabajo con remotos, hacer nuevas ramas. Entonces, todos estos conceptos que estamos viendo es simplemente hechos desde una forma gráfica. Entonces, bueno, no voy a pararme nada más en esto. Aquí sí que seguís los apuntes. Está explicado un poquito todo lo que, bueno, todo esto que podemos hacer. Y como los conceptos no son nuevos, pues es simplemente aplicarlos. Podéis abrir arriba una barra de herramientas con las operaciones típicas, pero no sin importantes. Entonces, bueno, vamos a tener el div igual en el que vamos a poder comparar de forma gráfica los distintos componentes de nuestra web. Y bueno, aquí vais a ver cómo poder hacer los commits, cómo hacer el log. Serían exactamente todos los procesos que estamos haciendo en forma de comandos, pues hacerlos mediante NetBeans. Vale, pero bueno, ya no tiene ninguna dificultad porque los conceptos son exactamente los mismos. Pues con esto sí que cerramos total ya el tema de Git y nos quedaría por hacer también la tarea 4.6, en la que es hacer un poquito lo mismo, pero ya desde NetBeans y aquí son aplicaciones, una aplicación Java, clases Java, en vez de trabajar con HTML como estábamos haciendo hasta ahora. Bueno, pues fin de tema.